La madre de Irene Rosales ha muerto durante la tarde de este jueves en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Desde Salva me han confirmado la triste noticia de la muerte de Teresa Vázquez, un nuevo golpe para la familia de Isabel Pantoja. La mujer de Kiko Rivera estaría completamente devastada y rota de dolor tras la pérdida de su madre, quien era su gran apoyo y su mejor aliada. La noticia no ha pillado por sorpresa a Irene Rosales porque a pesar de que en ningún momento había hecho pública la gravedad del asunto, muy emocionada la nuera de la tonadillera desvelaba desde el plató de Viva la Vida que estaba pasando una situación complicada porque tenía un familiar muy enfermo. En una de sus últimas entrevistas Irene no podía evitar las lágrimas al declarar que su madre estaba malita, mandándole un mensaje de fuerza y cariño, una complicada situación que se sumaba a la del padre de Irene, quien también llevaría enfermo desde hace mucho tiempo. A pesar de la presión mediática y la fama de su familia, Teresa Vázquez siempre permaneció en silencio y ocupando un segundo plano al lado de su hija, así que dar todo nuestro apoyo a Irene Rosales y a su familia en estos duros momentos.